Frente común para detener el avance de la farmacia comunitaria en España. Organizaciones profesionales, sociedades científicas y sindicatos que agrupan a enfermeras, médicos y consumidores, suman fuerzas para impedir que la farmacia comunitaria continúe con sus pretensiones de prestar funciones asistenciales para las que no tienen ni formación ni competencias. Para ello han presentado un manifiesto que parte del respeto hacia la profesión de farmacéutico, pero que alerta de los riesgos de usurpar funciones propias de enfermeras y médicos. Una visita domiciliaria atiende a la persona vulnerable dentro de su domicilio, a aquella persona que realmente no puede acudir al centro de salud. Todo eso que nosotros trabajamos día a día, muchas veces se rompe por la presencia de un agente externo que ofrece una parte más fácil, que es un medicamento, un algo para solucionar todo aquello que realmente no se puede solucionar si no es a base de trabajo, de promoción del autocuidado. Estamos hablando de entidades o de empresas que tienen un interés comercial, son agentes privados pero con intereses comerciales, y el modelo de farmacia en España no es una farmacia pública, en alguna experiencia que se ha producido se ha visto que se mediaba una retribución. Mediar una retribución significa hacer menos accesible esa prestación a la ciudadanía, que tengan que pagar una determinada cantidad por recibir una atención del sistema sanitario público, pues estamos poniendo otra barrera económica que evidentemente va a ser muy lesiva para aquellas personas que tienen una renta muy baja, es decir, estamos introduciendo otro factor de desigualdad. Hay intereses comerciales de por medio y por lo tanto los usuarios, y las usuarios no van a estar seguros al 100% de que el personal que acude a su domicilio les está orientando en lo que es óptimo para ellos y no que les está tratando de vender algún producto adicional. La situación de la farmacia comunitaria es desigual en las distintas comunidades autónomas, siendo Madrid una de las que más ha avanzado en este sentido, con un controvertido proyecto de ley de farmacia y acciones concretas por las que algunos farmacéuticos han llegado ya a prestar funciones asistenciales propias de las enfermeras. No sabemos absolutamente nada del anteproyecto, hasta que por un medio de comunicación nos enteramos que lo han aprobado. No obstante, en ese intermedio, en ese ínterin, en el que la consejería, al menos a mi institución, no le da ninguna respuesta a las alegaciones que hicimos, ni nos responden nada, ni nos solicitan una reunión para hablarlo ni nada, hay la denuncia de la farmacia del Boalo en el mes de junio. Porque se han mezclado las dos cosas, el anteproyecto de ley de farmacia con que la farmacia del Boalo ya tenía instaurado este servicio con el peneplácito de la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento del Boalo, el señor alcalde, y parece ser que la Dirección General de Inspección de la Comunidad de Madrid. Se está subvencionando por parte del Ayuntamiento este servicio, entonces la reivindicación nuestra es que esto nosotros lo venimos haciendo en atención primaria, son unas funciones claras de la enfermera de atención primaria, es decir, nosotros pertenecemos al SERMAS, al Sistema Nacional Público, y en ningún momento entendemos que una oficina de farmacia, una entidad privada, entre en un domicilio de un paciente. Aquí estamos dando capacidades de asistencia sanitaria a el profesional farmacéutico, cuando en España la legislación establece la separación obligatoria para que no haya un problema de conflicto de intereses entre el que hace la prescripción y el que da el medicamento. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid es evidente, lo que se quiere hacer es desmantelar la atención primaria... Ahora queda esperar la respuesta de las administraciones públicas y, más concretamente, la de Madrid, donde los firmantes del manifiesto esperan sede marcha atrás en defensa de la sanidad pública.